Deinoterium es un género extinto de mamíferos proboscideos que vivió durante el mioceno y el plioceno hace unos 23 a 5 millones de años atrás. Se caracteriza por sus colmillos inferiores curvos hacia abajo que podían medir hasta un metro de longitud. Deinoterium era un animal enorme y pesado que podía medir hasta 4 metros de altura en la parte superior de sus hombros. Tenía un cuerpo robusto y musculoso con patas gruesas y cortas que le permitían desplazarse por terrenos difíciles. Además, Deinoterium tenía una cabeza grande y pesada con una mandíbula inferior masiva y colmillos inferiores extremadamente grandes y curvados. A diferencia de otros proboscideos, como los elefantes que utilizaban sus colmillos superiores para alimentarse y defenderse, Deinoterium utilizaba sus colmillos inferiores para arrancar la vegetación y hoja de los árboles. Se cree que Deinoterium era un animal herbívoro que se alimentaba principalmente de hojas y ramas, aunque su tamaño y fuerza lo hacían un animal temible para sus depredadores naturales como los tigres, dientes de sable y los leones de la época.